Paso tras paso Pasa tranquila del barrio antaño, reja que guarda el jardín. Paso tras paso pasando por las calles de Madrid. Castoros, tireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Y entre las rondas de prado escuchar las cuatro fuentes cantar. Castoros, tireles para decir que te quiero. La calle sin rumbo que vas a soñar, donde la luz se apagó. Los soportales te miran pasar, sombras de un viejo andor. Con seta humilde que alegra el balcón, donde azar o alegría. Paso tras paso pasando por las calles de Madrid. Castoros, tireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Y entre las rondas del prado escuchar las cuatro fuentes cantar. Castoros, tireles para decir que te quiero. Castoros, tireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Castoros, tireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Castoros, tireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Oye carita divina, los rinos de mi carganta, y escucha, niña divina, la estudiantina como te canta. Si del balcón te cayeras y debajo me brillaras, si en mis brazos te cogieras, del golpe me consolaras. Ay niña, ay niña, el golpe me consolaras, pues como el ave viajera, es el amor caminante, en amores somos unos, golondrinas y estudiantes. Ay niña, ay niña. Golondrinas y estudiantes, niña bonita, niña gentil, la estudiantina te canta así. Nunca te olvides de la canción que un estudiante siempre garante te dedicó. Niña bonita, mi niña gentil, la estudiantina te va a partir. Nunca te olvides de la canción que un estudiante siempre garante te dedicó. Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantarte amores va, firulirulá. Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, firulí, firulí. Firulirulí, firulirulá. Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantarte amores va, firulirulá. Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, firulí, firulí. Firulirulá. Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantarte amores va, firulirulá. Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 firulí. Firulí, 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 firulirulá. Hermosa napolitana, mañe florido, rayo de luna clara, no sella como en el fuego de tu pupila no se ha fundido, la nieve de tu cara. Niña de mis amores, que esperas gozar un día, la dicha que da el amor. amor, 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 que siembra de flores tu fantasía, espinas da el dolor. Niña de mis amores, ya sabes lo que es. Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantarte amores va, firulirulá. Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 firulirulá. Ya la ronda viene aquí, firulirulí, ya cantarte amores va, firulirulá. Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 firulirulá. Sal a tu ventana, firulí, 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 firulí. Hecho al Cuerra, sí, catalán, aratímpico las meditación, firulí, 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 firulí. Seguirulí, firulí, firulí. Seguirulí, firulí, firulí, firulí. ¿Por qué? ¿Por qué decidían todos? ¿Hay por qué? ¿Será que suerte es la hermosa? ¿Será, será que se no ha dejado el corazón? ¿Será que huele y en mi vista suerte? ¿Será, será que está en cualquier corazón? ¿Por qué tu tierra toda es un encanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se maravilla que te ve? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué decidían todos? ¿Hay por qué? ¿Será que tu suerte es la hermosa? ¿Será, será que se me alegra el corazón? ¿Será que huele y en mi vista hermosa? ¿Será, será que está en cualquier corazón? Bolero de la soledad No dejes nunca tu lamento Que en esta tierra soy cristiano Bolero de la libertad Bolero de la libertad Corazón Corazón de viento Llévame Donde el sol sea nuestro No necesito esta ciudad Ni el olor de sus encantos Susúrrame Con toda tu piedra El dulce son de tu canción Corazón 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 de viento Llévalo 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 de viento Susúrrame con toda tu piea el dulce son de tu canción El dulce son de tu canción El dulce son de tu canción Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Sería contigo y haber nacido para cantar Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar de la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, la colondrina y el río aquel Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Me va la vida, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Y darisos y morenos son los alces del compás Y el casaje de sus penas late un pulso ancestral Ahora viene este cantante con acero del sabor Que se mira en el espejo del sentir multicolor Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor que no sea moreno Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar distinto Con el estilo especial de palabras y ritmos Es un hijo de la calle, de los libros y el humor Que desnude su camino a golpes de contradicción Y el repertorio no es genuino según la pura tradición Pero respeta a su manera las verdades del tambor Y ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor que no sea moreno Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar distinto Mi estilo especial de palabras y ritmos Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y aunque a veces duela, enamorado de la vida, y aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela, volando, volando, volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino. Por el camino yo entretengo, por el camino yo entretengo. Ay señoras y señores, se van ustedes, señoras y señores, se van ustedes. Y que la flor de la noche, a quien la merece, y que la flor de la noche, a quien la merece, vola volando, volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo. Enamorado de la vida, y aunque a veces duela, tenés que enamorado de la vida, y aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela. Si tengo, tengo, si tengo frío, busco candela, volando, 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 volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, vengo. Por el camino yo entretengo, por el camino yo entretengo. Por el camino yo entretengo, por el camino yo entretengo. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas. Y van cayendo las flores, al pasar por tu balcón. Iluminando la noche, veo tu rostro brillar, y tu sonrisa sincera, llena mi dicha al pasar. Y las estrellas lejanas, pronto sabrán la verdad, de que tu alma ya es mía, y para siempre jamás. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas. Y van cayendo las flores, al pasar por tu balcón. Una mirada se aleja, un verso que recimó. Esa rosa deshojada, hoy sobre mi se posó. Y en esa extraña nostalgia, de un amor que nos unió. Pasan soñando las horas, y nos dejan su canción. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas. Y van cayendo las flores, al pasar por tu balcón. Y van cayendo las flores, al pasar por tu balcón. Y van cayendo las flores, al pasar por tu balcón. Entre los barrios sevillanos, existe uno de leyenda. Pues son sus calles más solitarias y su reencanto. Y en el verano, ninguna de ellas penetran sol. Plaza preciosa, de Doña Elvira. Es el más bello, la fe en esta vida. Hermosa y bella, pues son notables. Santa Teresa, López de Rueda y los venerables. Plaza preciosa, de Doña Elvira. Calle Vienta y del agua al Callejo. Bellos jardines de ruido. Lo más hermoso que Dios creó. Plaza preciosa, de luces y claveles. Como sultanas, viven tus mujeres. Engalanadas, siempre tras de la reja. Y grandes fiestas tan solo se ven. Música. 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 Plaza preciosa, de Doña Elvira. Es el más bello, la fe en esta vida. Hermosa y bella, pues son notables. Santa Teresa, López de Rueda y los venerables. Plaza preciosa, de Doña Elvira. Calle Vienta y del agua al Callejo. Bellos jardines de ruido. Lo más hermoso que Dios creó. ¡Olé! Música. Asómate a la ventana, cara de luna redonda, el lucero que te ronda, lucero de la mañana. Asómate a la ventana, cara de redonda, luna redonda, el lucero que te ronda, lucero de la mañana. ¿Para qué te acariciaste diciendo que? Diciendo que me querías. ¿Para qué me acariciaste diciendo que? Diciendo que me querías. ¿Para qué me acariciaste diciendo que? Otro hombre que me ofendía diciendo que? Diciendo que te querías. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me engañas? 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 Sentadito en su tejado, ha recibido una carta Si quería ser casado, si quería ser casado Con una gatita blanca, sobrina de un gato Marraña, miau, 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 sobrina de un gato A recibir la noticia, se ha caído del tejado Marraña, miau, 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 se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas, las cuatro patas y el rabo ¡Miau, miau, miau! Las cuatro patas y el pavo ya lo llevan a entregar. Por la calle del pescado, ¡Miau, miau, miau! Por la calle del pescado, a los bloques y las sardinas, el gato ha resucitado. ¡Miau, miau, miau! El gato ha resucitado. Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato. ¡Miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato. ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, 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 miau! Lala! Lala... Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón, no se qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate que y el ron Ahora a mí sola voy a alemar En su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor Y cuando vuelvas a cabo el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Desde el día en que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Me invito al campo muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando pie Si tú no vienes mejor es así Mas yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Y la noche lo convierte en serenada A esos ojos que me niegan a esos ojos que me niegan su mirar Que dans el río de los otros Y yo crie de dolor, de furore Y yo me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Y yo me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Pero hay cuidado que la gente de eso no se te hará Que ganó con decir que una mujer Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie se va Mi sufrir ¡Vámonos! 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 Yo te diré ¿Por qué mi canción te llama sin cesar? Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Mi sangre naciendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverás mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás ¿Por qué mi canción te llama sin cesar? Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Mi sangre naciendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverás mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Yo te diré En esta tierra mexicana Donde jamás se pone el sol Brilla en la noche americana La luna lejana del cielo español Para la noche está la luna Para el mariachi está el cantor Y las guitarras una a una Siguiendo a la tuna con el rondador Y vive Dios Y vive Dios Que como México no hay gol Donde hay valor Hay fe en la vida y el honor Una canción guadalupana Va de Jalisco a Veracruz Para una virgen mexicana Quinto trono en la mañana Con su gracia y con su luz México, México, México Benditas tus mujeres México, México Bendita la canción Que al mundo le entregó su corazón México, México México, México Entre las flores de herencia México, México La feria de la flor La feria de la flor Para el amor Una aventura mexicana Es la que vas a disfrutar Si dura solo una semana Menuda semana Te puedes pasar En cuanto salgas de la aduana Si eres un mexicano Más Y si te gusta la jarana Con una paisana Del brazo te irás Y vive Dios Que como México no hay gol Donde hay valor Hay de la vida Hay de la vida y el honor Una canción guadalupana Va por Jalisco y Veracruz Para una virgen mexicana Quinto trono en la mañana Con su gracia y con su luz México, México México, México México, México Benditas tus mujeres México, México Bendita la canción Que al mundo le entregó su corazón México, México México, México México, México México, México México, México La feña de la flor La feña de la flor Para el amor México, México 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 ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¡Azúcar! He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Si otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Van estrechos callejores por toda la ciudad Por tan la noble hidalguía que otorga el muerto unar A la Virgen más hermosa A la Virgen más hermosa Quiero mi barça dedicar Que nos sale del alma El venirte a rondar Y queremos brindarte nuestra felicidad Merchedel de Zamparats En tu manto acógenos Y no nos abandones Danos tu protección Nuestra madre de vuelta Dona el ser de un favor A la Virgen más hermosa Quiero mi barça dedicar Que nos sale del alma El venirte a rondar Y queremos brindarte Y queremos brindarte Nuestra felicidad Maredes de Zamparats En tu manto acógenos Y no nos abandones Danos tu protección Nuestra madre de vuelta Nuestra madre de vuelta Dona el ser de un favor O la Virgen más hermosa Nuestra madre de vuelta No nos abandones 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 Gracias.